Bien, algunos habéis estado peleándoos con la música, ¿vale? La música tenéis que usar Arcos Tracker 1, que es el que tiene el reproductor en CPC Telera. Si queréis usar otros, lo tenéis que hacer por vuestros propios medios, es decir, no está integrado en CPC Telera, pero por ejemplo Arcos Tracker 2 podríais usarlo. Hay gente en internet que lo está usando, que usa Arcos Tracker 2 con CPC Telera, pero claro, esto es, yo estoy haciendo mi proyecto con CPC Telera y en mi proyecto yo puedo añadir código ensamblador lo que quiera, pues me bajo el código del ensamblador de Arcos Tracker 2 que está disponible, lo meto en mi carpeta de proyecto y lo uso. Eso hay quien lo está haciendo y se puede hacer, ¿vale? A vuestra elección. Si no, si queréis usar lo que viene con CPC Telera, que es lo que vamos a usar hoy, Arcos Tracker 1. Bueno, no podéis usar el 2, ¿vale? Bien, yo tengo aquí un par de canciones, que ya las tengo hechas, las tengo aquí en Assets, Music, aquí hay unas canciones. Estas canciones que tengo aquí tienen 50 Hz y 25 Hz, es decir, las canciones necesitan reproducirse a una velocidad determinada. Y esto es el principal problema de la música. En Amstrad, a la hora de reproducir música, funciona de la siguiente manera. En resumidas cuentas, ¿vale? Tampoco vamos a entrar en mucho detalle, pero por lo menos para que lo entendáis. Tenéis la música en la RAM, una vez hayáis cargado el juego. A la RAM el que tiene acceso es la CPU. Así que la CPU va leyendo la música. La música, al final, es una codificación específica para mandarle órdenes a este chip, que es el que tiene Amstrad, que es un generador de ondas cuadradas y triangulares, el AY8912. Ese chip es el que produce música en Amstrad. Ese chip se usa en más máquinas, ¿vale? Pero bueno, eso tampoco nos importa, están distintas. Entonces, al final, Amstrad funciona, sin entrar en detalles de cómo está hecha esta conexión, de un modo en que la CPU le manda órdenes al chip AY8912, y el AY8912 se pone a reproducir. Al final, esto se traduce de una manera sencilla. Aquí hay una mini RAM, por decirlo de alguna manera, que son registros, igual que los de la CPU nuestra. Y nosotros lo que hacemos desde la CPU es escribir esos registros que simplemente controlan qué tipo de sonido debe producir este generador de ondas cuadradas y triangulares. Eso es todo. Entonces, los datos que tiene una música es cómo ir variando en el tiempo estos registros para que suene diferente. Y eso lo hace la CPU con cierta frecuencia. Si variamos esto más rápido, podemos producir notas más cortas, o lo que es lo mismo, en menor frecuencia, una frecuencia más alta. ¿Vale? Si variamos esto más lento, las notas se alargan en el tiempo, la frecuencia es más alargada, en vez de 50 Hz o 25, suenan de otra manera, pero hasta cierto punto no hay gran diferencia. Hasta cierto punto. Salvo que hagamos canciones con notas muy rápidas y muy cortas. Al final, lo que vamos a ir haciendo es, la CPU cada cierto tiempo, y de hecho ese tiempo tiene que ser con la frecuencia que digamos, leerá de aquí de RAM, que es parte de nuestra canción, y la mandará aquí para que se escriba en los registros de la Y. Eso lo haremos una vez por 50 Hz, o sea, 50 veces por segundo, o una vez 25 Hz, 25 veces por segundo, con frecuencia exacta. Es decir, tienen que ir un cincuentavo, un cincuentavo, un cincuentavo, un cincuentavo, un cincuentavo, tiene que ser exacto, porque si ese tiempo en el que cambiamos no es exacto, notaremos glitches en la música, porque unas notas serán más alargadas que otras, otras menos, y entonces notaremos glitches en la música. ¿Vale? Bien, este proceso es el que hacen las funciones del arco striker que tenemos aquí en CPC Telera, en el apartado de audio. Si le damos a las funciones, aquí veréis que tenéis music play, music init, stop, ¿vale? sfx init, sfx stop y sfx play. La función init lo que hace es preparar todo esto en el reproductor del arco striker, ¿vale? O sea, le dice al arco striker a su código del reproductor, oye, esta es la canción que voy a reproducir, métete los datos de esa canción para que a partir de ahora la reproduzcas, y para saber si voy por aquí, esto es lo siguiente, bueno, eso es el init. El play que tenemos aquí, lo que hace es coger el siguiente segmento para enviarlo ahí. Y solo coge el segmento que toca de la canción, si es a 50 Hz, a 25 Hz, lo que sea, coge el siguiente segmento y se lo manda a la Y. Por tanto, tenemos que estar llamando a play a la frecuencia a la que toca. O sea, lo llamamos a play 25 veces por segundo, 50 veces por segundo, 12 veces y media por segundo, lo que sea que nuestra canción vaya. Eso es lo que tenemos que hacer. Vale, así que vamos a ir al music init, que requiere en de la canción. Y esto lo vamos a hacer primero, como yo he dicho muchas veces, a mano. Me voy a ir a main, y lo voy a hacer a mano, y luego lo moveré de sitio. Vale, si quiero poner una canción, tengo que llamar al music init. Y le tengo que poner en de la canción. Pero ahora mismo no tengo ninguna canción. Así que tengo que convertir una canción. Y aquí viene parte del pequeño problemilla. ¿Por qué me voy? Como siempre tengo las herramientas para convertir, y aquí tengo el music conversion. En mis macros de conversión de música, yo le doy un AKS de Arcos Tracker 1, y él me lo va a convertir a los datos de la canción, para meterlo directamente en el binario de mi juego. Con esto de aquí. Mis canciones que tengo aquí arriba, music, se llaman Asset Music Acker In Game, por ejemplo. Voy a hacer la de 50 Hz. O mejor pongo primero la del menú, Acker Menú, mejor. Le pongo un nombre. Y aquí viene lo que decía. Dirección de memoria. Arcos Tracker 1 tiene una particularidad. La particularidad es que en todos estos datos que nos mete en RAM, mete punteros. La canción no tiene solo datos que van a parar aquí, coge un cacho y el siguiente, sino que en esa codificación usa punteros, porque normalmente tiene lo que se llaman patrones en los trackers, que los va guardando y dice ahora toca este patrón, ahora toca este otro, y eso lo codifica aquí con punteros. Y esos punteros que mete ahí, los mete en valor absoluto. Lo cual quiere decir que yo la canción la tengo que poner en una posición concreta de la memoria. Porque si la canción empieza en 40 y a continuación tengo un puntero a una zona de la canción que está en 1000, el puntero aquí pondrá 1000. Si yo la canción la muevo, aunque sea un byte, y la paso de 40 a 41, ese puntero que sigue marcando 1000 va a coger un byte distinto, porque he movido la canción un byte y lo que antes estaba en 1000 ahora está en 1001. Así que las canciones necesitan para convertirse ese valor que dice aquí empieza la canción. Y no podemos moverlas del sitio. Tienen que estar en esa posición de memoria. ¿Y eso cómo se hace exactamente? Porque nosotros hasta ahora no hemos estado posicionando de forma absoluta algo en la memoria, salvo el código de nuestro programa que va a la posición 4000. Entonces nosotros para poner algo en una posición absoluta, hemos visto antes que un binario no es más que una lista de bytes que empiezan en una posición. Entonces cualquier otra cosa va en la posición que le toca. Si queremos poner algo de forma absoluta en la memoria, hay dos opciones. Opción 1 está al principio de nuestro binario y por tanto va a parar a la posición en la que va nuestro binario. O opción 2, si lo vamos a meter en alguna parte intermedia de nuestro binario, tiene que estar calculado ahí. Imaginemos que nuestro binario ocupa 1000 y empieza en 4000, por tanto termina en 5000. Termina en 4FFF. Si yo quiero poner algo de forma absoluta en la posición 6000, yo se lo puedo decir al ensamblador y ahora veremos cómo. Pero si quiero poner algo de forma absoluta y la única forma de cargarlo es leyendo bytes 1 a 1 en el binario, y mi binario ocupa 1000 y va de 4000 a 5000, para poner algo en 6000 tienen que haber bytes hasta la posición 6000. Y eso significa que nuestro binario se rellenaría con ceros para que la canción cayera en la posición 6000. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? Porque no hay otra forma, el binario solamente se coge un byte a RAM, byte a RAM, byte a RAM, byte a RAM. Dime. ¿Eso es lo que dice padding cuando está compilado? Eso se le llama, aunque se suele usar el término para otras cosas, eso es padding en sí mismo. Es meter bytes para que desplacen otros. Normalmente el padding se usa para otras cosas, que es para eliminar datos en estructuras, pero en este caso es lo mismo, es un padding. Y es porque el binario exclusivamente cargas byte a byte. Entonces si cargas byte a byte y has cargado 1000 bytes y el siguiente va 1000 bytes más adelante, tienes que cargar 1000 bytes más. No tienes ninguna forma en un binario de codificar que ahora va un salto de 1000. Eso no existe porque el binario es una imagen de la memoria y no codifica cosas, solo los bytes tal cual. ¿Vale? Bien, visto esto, yo ahora quiero posicionar mi música en memoria. ¿Dónde la pongo? Porque ahí pone 40. ¿Por qué 40? ¿Dónde pongo la música? Decidme, ¿qué haríais para elegir dónde poner la música? Mirar la compilación a ver hasta dónde llega mi binario. Para ponerla al final. Se puede, ¿vale? Yo puedo mirar la compilación. De hecho, puede ser más fácil si hago un ls y sé que mi binario ocupa 12.900. Si le sumo los 4.000, que son 4.000, 16.384, ya tengo la posición final. Pero claro, el problema es, si yo posiciono mi música en la posición final del binario, ahora mismo, en cuanto escriba un byte más en mi binario, tengo que volver a cambiar la posición de mi música. Puedo ponerla al principio, que es más fácil. Mi binario está ocupando ese espacio y empieza, si lo veis aquí en el build.config, empieza en 4.000 porque tengo una constante aquí definida que dice que se carga en 4.000. Esto es lo que yo digo que se ponía en la cabecera para decir que el binario se carga en 4.000. Y se usa también a la hora de generar el código para que todo el binario sepa que las cosas empiezan en 4.000. Yo puedo mover mi binario y hacer que empiece antes. De hecho, es algo que deberíais hacer, porque esto está haciendo que hayan 4.000 bytes por delante mía desaprovechados. No los estoy usando, ahora mismo. Mi binario empieza en 4.000. De 0.0 a 4.000, no estoy usando la memoria. Está vacía. No está exactamente vacía porque los primeros 64 bytes es el vector de interrupciones. Pero, a partir de ahí hasta aquí, yo no lo estoy usando. Entonces, opción A, yo puedo bajar esto y de hecho puedo ponerlo en 40. Entonces, mi juego empezaría en 40, pero si lo hago así, entonces ya sí que no tengo espacio para la música al principio. ¿El? Da igual. 0.0.40 y 0.0.0.0.0.0.40 es 40. Es lo mismo. ¿Vale? Entonces, dime. ¿Puedo decir que te creen un problema? ¿Y tú puedes colocar el string y le vas a dar la memoria? De eso hablaremos ahora. ¿Vale? Por el tema de los strings hablaremos ahora por la posición de memoria. ¿Vale? Si yo pongo mi binario empezando en 40, veréis que no pasa nada. Bueno, ahora mismo no me compilará todo porque tengo las cosas a medias. Así que seguramente ni va a compilar ni nada. Pero bueno, de momento, voy a hacer así. En main S40 voy a hacer que compile para que lo veamos. ¿Vale? Esto todavía no sabe lo que es. Se lo quito directamente. ¿Vale? ¿Veis que lo he puesto a empezar en 40? Y fijaos. De 40 a 3.32 a 5. ¿Vale? Ya estoy aprovechando esa memoria que antes no he aprovechado. Pero ahora sí que es verdad que delante de mi binario no puedo poner la canción. Porque la canción delante de mi binario va a dar problemas. No sé si se ha convertido la canción. ¿La había puesto? No. Vale. De hecho, fijaos. Si yo ahora añado esto, que no lo había grabado. Imaginaos que yo ahora le digo, quiero que me conviertas la canción y la pongas en 40, que es el mismo sitio donde empieza mi binario. Vais a ver lo que va a pasar. Y es importante porque algunas veces esto he visto gente que le pasa y lo ignora. Ignorarlo no es una solución. Los errores no deben ignorarse. ¿Habéis visto algo? Esto, un montón de mensajes de Overlap, Record, Detect. Yo he visto mucha gente llegar, verlo e ignorarlo. Es decir, bueno, pues no sé, ha compilado, ha salido algo, pues estará bien, ¿no? Son mensajes de, pues se ha compilado y tal. El programa en binario ocupa lo mismo que ocupaba antes y ahora tiene música. Magia, ¿no? Imposible. El Overlap, Record, Detect significa que estaba intentando escribir bytes en la misma posición. Y un byte en la posición 40 no puede tener dos representaciones. Por tanto, eso es lo que significa que está solapado. Estamos intentando escribir dos bytes en la posición 40, dos bytes en la 41. ¿Por qué? Porque hemos generado esto. Al convertir la música, no me sale. Ases, Musics, menú AKS. Ah, vale, porque no la he convertido donde creo. Se me ha ido al source, directamente aquí. Vale, fijaos. Este es la forma en la que en ensamblador nosotros podemos decirle, esto quiero que esté en esta posición concreta de memoria. Eso que tenéis ahí arriba. ¿Veis que ha generado un área? ¿Vale? Esto le dice al ensamblador, todo lo que viene a partir de aquí es un área distinta. Y eso que pone entre paréntesis apps es precisamente, este área se posiciona de forma absoluta. Las áreas que tenéis en el ensamblador que vimos al principio, que son áreas code y data, son también áreas que no son más que bloques, que el ensamblador puede mover como bloques, el linker en concreto. Y las otras áreas son relativas, lo cual quiere decir, o mejor dicho, no son relativas, son relocatables que se pueden relocar o reposicionar. Esta no, esta va en una posición concreta. Las otras le dejamos al linker que las coloque él donde quiera. Y esta le decimos posición 40, o sea, este byte va a la posición 40 de mi binario. Tal cual. Así es como ponemos algo de forma absoluta. Pero cuando ponemos algo de forma absoluta no podemos poner otra cosa en el mismo sitio. Tenemos que tener cuidado porque la constante que yo he puesto de z80 code lock le está diciendo el resto del binario también va a 40. Y dos cosas a 40 no pueden ir. ¿Vale? Visto esto, si esto está en 40, ¿cómo podemos decirle que mi binario no solape esto? Pues es fácil. Si me vengo al punto h que me ha generado, veréis que esto me dice dónde acaba la canción. La canción acaba en 0x2b. Conclusión, 0x2b, yo me vengo, voy quitando esto, que está muchas cosas, aquí. Si yo aquí le pongo 0x20c, ¿vale? Porque estaba en 20b, ahora estoy en 20c. Uno más, un byte más de donde acaba la canción. La canción va de 40 a 20b y en 20c empiezo mi binario. Y ahora ya lo tengo todo puestecito en su sitio. Si yo ahora compilo. Y si no me he equivocado, veréis que ahora efectivamente sí que me ocupa más. Empiezo en 40, ya no me han salido overlap record. Si ahora miro el map. En el map veréis que en 20c tengo red ball. Y esto, fijaos que me está diciendo que es el área code. Que es, como os decía, es relocalizable el área code. Y estará más abajo puesto el área... Aquí, ¿vale? El área song menu, como veis aquí, está en 40. Como son áreas distintas, las ha puesto aparte. Pero en 40 tengo el song menu. Y en 20c tengo el resto de mi programa. Así es como he podido convertir una canción y reposicionarla. ¿Vale? Ya lo tengo todo en su sitio. Ya tengo la canción en un lugar. Ya tengo mis cosas en otro sitio. Ya estoy ocupando lo que debo. Ahora después hablaremos de los strings. Ahora solamente tengo que en mi... ¿Menú es donde lo estaba haciendo? No, no. La canción lo iba a hacer en el main. Solo tengo que reproducirla. ¿Cómo se llama mi canción? Bueno, la estoy convirtiendo aquí alegremente en el... En el esto. Falta la coma en... Falta la coma en... Sí, porque me falta todo ahora mismo. Me faltaba esto. Song menu. ¿Vale? Que es la canción. La canción ahora mismo está en un punto H generado. Yo voy a ponerle aquí directamente para ver qué va. Global. Y lo pruebo. Y esto. In itas me lo llevo aquí. Ya estoy inicializando la música. ¿Sí? Voy a comprobar que esto compile y funcione. Aunque inicializar la música no reproduzca nada. Pero tengo que comprobar que lo que he hecho no explota. Antes de hacer más nada. Que ya sabéis que esto es bueno comprobar las cosas una por una. Una por una. La comprobamos. Comprobación. ¿Vale? No pasa nada. Todo funciona bien con la música inicializada. Perfecto. Ahora hay que reproducirla. Y reproducirla es llamar a play. Y llamar a play. Esta música es, si no me equivoco, la que he puesto es a 50 Hz. Quiere decir que tenemos que estar llamando en bloques de un cincuentavo de segundo. Así es que, tengo que llamar a aquí, el music play. Lo voy a hacer aquí justo después del update. Y aquí llamaré a cpct way2bsync. ¿Por qué llamo a way2bsync? Ahora lo veremos. La pantalla se refresca a 50 Hz. Pero no me vale como explicación. Se me queda corto. O sea, el master cuando llega al final de la pantalla envía la señal cada 50 Hz. Vale. Vamos a verlo. Teóricamente, con esto, yo lo que estoy haciendo es, inicializo el menú. Llamo al update, que como habéis visto, el update solamente está comprobando esto. Pero claro, si hago esto, ya me he cargado el z. ¿No? Bueno, vale. Vamos a invertirlo. Si no reviso las cosas, la lío. No. Esto era una liada bastante gorda. Porque si llamo a estos cal, después de esto me cargo el flag. Y ya este flag no sirve para lo que servía. Porque el update me devuelve z o no z en función de si ha terminado ya o no. Que es en función de si he pulsado el enter o no. Así que, primero me espero al white v-sync, reproduzco la música y llamo al update. ¿Por qué hago esto? Porque teóricamente la señal de v-sync, en mi pantalla, en mi modelo mental de cómo funcionan las cosas, tenemos una pantalla con un borde, ¿vale? Y tenemos un raster, que lo que va haciendo es dibujar. Cuando el raster está aquí abajo, hay una zona, que es la zona en la que se activa la señal de v-sync. Y la señal de v-sync no es más que un flag en un registro. No es que se envíe ni nada de esto, que bueno, luego internamente los dispositivos que necesitan conocerla se envían y tal, ¿vale? Pero solo es una señal en un registro. Un bit que se activa y desactiva. Y ese bit se activa cuando el raster está en toda esta zona de aquí. Eso quiere decir que aquí el bit vale 0 y durante todo este tiempo el bit vale 1. Eso significa que si yo hago un bucle de espera para ver cuando ese bit está a 1, cuando el bit está a 1 vuelvo. Y eso es lo que hace y2v-sync, que es, voy mirando el bit, ¿es 0? Sí, es 0, es 0, es 0, es 0, es 1, ya está, terminado. Eso es lo que hace y2v-sync, nada más, esperar. Cuando vuelve, estamos en parte de esta zona, ¿por qué? En parte, no estamos aquí, podríamos estar aquí. Porque yo puedo llamar a wait2v-sync cuando el raster está aquí, o cuando está aquí, o cuando está aquí. Entonces, el wait no va a durar lo mismo. Si lo llamo aquí, estará esperando un montón de rato hasta que se active la señal. Pero si lo llamo aquí, como la señal ya está activa, vuelve de inmediato. ¿Vale? Recordemos, y es importante tenerlo en mente, que el raster funciona en paralelo con nuestro código. Nuestro código siempre tiene que tener en cuenta que el raster va a su bola. Vale, esto lo explico porque puede que nuestra música suene o no. Y esto tendremos que verlo. Vale, a ver. ¿Que si se pueden poner varios sonidos a la vez? Buena pregunta. Voy a subirle la música porque si no, no lo oiréis seguramente. Se pueden poner varios sonidos a la vez, pero teniendo en cuenta el modelo que te he explicado antes. Que al final programas un chip. Si tú estás reproduciendo una música que utiliza todas las capacidades del chip, si quieres poner otro sonido, teóricamente no puedes, a no ser que mezclases lo que hay con tu sonido y lo hicieras tú a mano el cálculo. ¿Vale? Si has entendido la cuestión, ¿no? Vale, vamos a probar. A ver si suena la música en el menú. A 50 Hz. Yo no oigo nada. ¿Vosotros oís algo? Funcionado, pero... No oigo nada de nada. ¿Qué puede ser? Estamos llamando a Way2VSync, estamos llamando a Play. Arriba hemos llamado a MusicInit, pero no va. ¿Qué hacemos? ¿Compilar he compilado? Lo he salvado. Vale. A lo mejor ahora sí lo oís, ¿no? Parece que suena bien, ¿no? Si ahora paso, ¿qué ha pasado? Vale, vamos a quitar esto antes de que nos mate a todos. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es... En mi código, esto estaba funcionando. Yo estoy llamando, como digo, al Play. Y cada vez que llamo al Play, les pido al otro chip que me reproduzca un trozo de la canción. Y él va a estar reproduciendo ese trozo de la canción. ¿Hasta cuándo? Hasta que llamo otra vez al Play y le cambio lo que reproduce para ir haciendo cada nota. Pero, si le he llamado la última vez a Play y no he hecho más nada, esa última nota se ha quedado ahí. A perpetuidad. Entonces debería de llamar a Stop o debería de iniciar otra música, otra canción, lo que fuera. ¿Vale? Bien, parece que está sonando relativamente bien, ¿no? Hemos tenido probablemente suerte. ¿Vale? Muy probablemente hemos tenido suerte. Vamos a hacer una prueba. Y es que voy a llamar a dibujar... Draw... SetBorder. Nuestro querido amigo el SetBorder. Y vamos a ver esto. Si lo llamo bien. ¿Veis algo? He puesto un SetBorderWide, ¿verdad? ¿Vosotros lo veis? ¿Por qué no? Vale. Os voy a decir lo que está pasando con esto. Aquí yo lo pongo a negro. Hago WayToVSync. Este poner a negro, más o menos, estará por aquí. Hago WayToVSync y eso significa que me espero al Vsync todo este tiempo hasta que vuelve a activarse y el borde está en negro. Entonces, cuando WayToVSync termina aquí, llamo a ponerlo en blanco, pero la señal de Vsync está fuera de la pantalla visible. No está en este trozo de borde. Está aquí abajo. Ahora mismo. Es como está ahí abajo. Yo lo cambio a blanco, pero no se ve. Y, casualmente, la llamada a la reproducción de la música, al update y el J que viene aquí, dan tiempo suficiente para que desde que se detecta la señal de Vsync hasta que yo vuelvo a llamar a Vsync, no haya en el medio nada más. Pero, lo lógico sería haber hecho esto. Aquí. ¿Por qué hago esto? Vale. Vamos a verlo. Esto que estoy haciendo ahora es evitar que mi bucle vaya a más de 50 por segundo. Porque mi bucle puede ir a más de 50 por segundo. Ahora veis el blanco. Y la música... Suena ligeramente mejor. No sé si os habéis dado cuenta. Se nota en los... Antes se oía un ruidillo ahí. ¿Vale? Conseguir un bucle que va a 50 Hz exactos es muy complicado, sobre todo si hacemos esto. Porque lo que estaba pasando muy probablemente es que yo detecto el Vsync al principio, reproduzco música, hago el update. ¿Vale? Todo esto sucede aquí, más o menos. Y cuando llego un poco más abajo, vuelvo a detectar Vsync. Lo hago otra vez, pero todavía no he empezado la pantalla. Por eso no se veía el blanco. ¿Vale? Pero ahora sí que me he asegurado de que cuando yo estoy llamando al update, ya estoy fuera del Vsync porque estoy pintando la parte blanca de arriba. ¿Vale? Eso es lo que acabo de hacer ahora. Bien, de todas formas, iba medio que. Pero, como os imagináis, esto tiene un problema. Si yo hago esto, necesito sí o sí que mi bucle de juego... Porque esto lo estoy haciendo en el bucle del menú que no hace nada. Pero necesitaría que mi bucle de juego fuera síncrono con el raster. Es decir, si yo quiero que mi bucle de juego tarde más que el raster, que es lo que a algunos os pasa y que es normal, cuando tengo que dibujar y actualizar muchas cosas, voy a tardar más de lo que tarda el raster en dar una vuelta. Y entonces termino usando doble buffer y todas estas cosas. Pero claro, ya pierdo al raster, pierdo el sincronismo, ya no podría reproducir la música así, porque no tendría forma de garantizar que voy a 50 Hz o a 25 o a los que sea.